Cojó la capa y chayocirí Dios en esta hora Cojó la capa, cojó la capa y chayocirí Señor Y Señor Y el amo Cristo A un poderoso Dios de revismos Ángeles cebollas Cielo y tierra lo mirá A un poderoso Dios de revismos A un poderoso Dios de revismos Ángeles cebollas A un poderoso Dios de revismos Si los ángeles te cantan mis padres Nosotros también te cantamos Y Espíritu Santo de Dios Aleluya Aleluya ¿Por qué todas las cosas Son tuyas Mi vida también Y Espíritu Santo de Dios Solo mi ser Mi corazón Su ángeles cebollas 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 Por la vida que tú te atrae Y gracias te doy, Señor Dios será guajado Dios será guajado Reducar el mal y oplar Dios será guajado Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Eres mi salvador Señor, Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Señor, ¿qué haría yo? Señor, ¿qué haría yo? Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero más poder Espíritu Santo Amag, 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 amag La guanima de esta carne Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname, lléname Lléname, lléname 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 con tu poder 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 Úsame con tu poder Úsame con tu poder Úsame con tu poder Santo es el Espíritu Santo Santo es el Espíritu Santo Así, 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 así se anaba a Dios Poder, poder, poder El Espíritu Santo, poder, poder y poder El Espíritu Santo, poder y poder El Espíritu Santo, poder y poder El Espíritu Santo, y déjalo que se mueva Se mueve, se mueve, se mueve con madera Se mueve, se mueve, se mueve 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 Se mueve, se mueve ¡Poder! ¡Poder y da Dios! ¡Poderidad 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 Dios! Dejan sentir su divina presencia. Dios nos bendiga. En la noche seguiremos cantando.